Gracias por ver el video. Y de esos ocho libros, ¿cuál es el más te ha gustado? Jerónimo Stilton, ¿qué vacaciones tan súper ratónicas? Mi libro preferido es La Bella Durmiente, lo tengo en casa. Bueno, yo voy a recomendar las cartas de la tilla, de la hormiga, del elefante, que es uno de los libros más favoritos en la familia, porque es un libro que tiene muchísimas lecturas, no pueden leer niños muy pequeños, no pueden leer niños ya más mayores con otro tipo de lectura ya más divertida, y tiene unas ilustraciones que son una pasada, que hace el sefe a los estos tres preciosísimas. ¿Cómo era ese... ese que era... Buenas noches... ¿Ese te acuerdas? ¿De la Carla? Gorila. Buenas noches, Gorila. Ese era muy chulo, ¿no? ¿Qué le pasa a Gorila? Que quería salir del zoo. Que quería salir del zoo. La ley que quería leer este año es El Diablo de los Tintas. El libro que más me ha gustado es el del topo, que quería saber quién le había hecho eso en la cabeza, y me gusta porque es muy gracioso y cochino. ¿Qué cuento nos ha gustado mucho de los trenes? El de Charrington. El de Charrington. Porque... y es que había un tren rojo, que yo no sé cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba el tren rojo? Wilson. Wilson. Que no quería ir al taller porque decía que le quitaban las ruedas, le daba miedo ir al taller. Me llamo Guillermo, tengo 10 años, y el libro que más me ha gustado es Tirante en Blanco, porque es de aventuras y emocionante. Y mi libro favorito es Un huracán llamado Pilia. Hola. ¿Qué cuento te ha gustado mucho de los que has leído este año? El de Casi. ¿El de Casi? No, es uno de mis libros preferidos. Es Cartas por toda el mundo. ¿Cuál es el cuento que más te ha gustado? El de Cámpedos y Tarruja. Me llamo Lucía, y el primer libro que cogí se llama Colón. Es para aprender los, como se dice, los gestos, los colores y los animales. Me ha gustado el de Jerónimo Stilton, el cuarto viaje al reino de la fantasía. Pues los libros que más me han gustado han sido los escritos por Laura Gallebo, y Eoin Kofet, como... como... Ni Yura o Isora. Y también están los de Artemis Ford, porque son libros de intriga, y de aventura, y de amor trágico, y todo eso, que no te aparta de lectura hasta el final. Me gusta el de los cuatro conejos. Hola, soy Yura, tengo nueve años, y mi libro preferido es El parque prohibido, porque se trata de aventuras, y... y pues a mí me gustan las aventuras, y... y se trata un poco de miedo, y... pues... es mi preferido, es mi libro preferido. ¿Pero cuál es el cuento que más te ha gustado a ti? La Pocky. Son las revistas de Pocky. Y el libro que más me ha gustado de la biblioteca ha sido Pequeño Malayi. Hola, me llamo Nay, tengo diez años, y los libros que más me han gustado de esta biblioteca son los de Jeroen y Mostilton. Hola, me llamo Noelia, tengo ocho años, y los que más que me han gustado son los de BATMAT.